Y ahora el momento que todos estábamos esperando en su estreno del día de hoy, le presento a Black Sling. Y ahora el momento que todos estábamos esperando en su estreno del día de hoy, le presento a Black Sling. Black Sling Siempre tengo el mismo sueño en el que apareces tú, me congelo en el frío invierno, me salvas y eres mi luz. El destino una vez nos separó, cogiste ese vuelo rumbo a New York. He venido desde muy lejos, siento que la llama nunca se apagó. He venido a preguntar por esa chica especial que me ha sido incapaz de borrar. Espero poderlo encontrar, ya no trato de escondir aquello que nos une. Ya no trato de parecer lo que nunca seré. No, 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 no. Nunca te he venido. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!